Una referencia a los anteriores años que nosotros hemos vivido, especialmente a partir de los 90. La gente no sabe en el Perú que la constitución de 1993 es el resultado de un fraude, no solamente el resultado de un golpe de Estado, el de 1992, sino de un fraude. Un fraude escandaloso en que fueron falsificadas actas, se robaron las actas, alteraron los resultados y todo eso fue denunciado y escondido después por el gobierno de Fujimori. Y ahora todos pensamos y creemos que la constitución de 1993 fue ratificada en el referéndum posterior, pero ese referéndum fue un fraude, abiertamente. Eso es un punto. Y entonces, por ética, ningún país que sea un país decente puede seguir permitiendo ser gobernado por una constitución que es el resultado de un fraude y que ha sido firmada por un delincuente que está en la prisión, incluso. Y que es tan delincuente que han tenido que retirar su firma por decencia de la constitución. El Perú es el único país del mundo que tiene una constitución que no tiene firma. Pero ese no es el único caso. Los gobiernos que siguieron, ¿qué pasó con ellos? El gobierno de Toledo debió ser anulado. Porque está comprobado que Toledo se inscribió con una fábrica de firmas. Toledo tenía una fábrica de firmas. Eso está denunciado, fue publicado. Está en todos los periódicos. Hubo un juicio sobre eso. Hubo gente presa por eso. Así se inscribió el señor Toledo. Con fábrica de firmas. Y después de García, ni hablemos. Y Kuczynski se inscribió teniendo menos, o lo inscribieron teniendo menos de las firmas necesarias. Kuczynski se inscribió solamente con 150 mil firmas, lo cual fue denunciado en su momento. Igual lo inscribieron. Entonces, no solamente el gobierno de Fujimori, que gobernó con la constitución de 1993, sino el de Toledo, el de García, el de Ollanta, el de Kuczynski, han sido gobiernos nulos, desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético. Por 500 mil razones, que pueden ser demostradas en cualquier momento. Claro, me van a decir que soy extremista, pero estoy diciendo solamente la verdad. Solamente la verdad. Y por supuesto me van a decir que es imposible anular todo. Claro que es imposible anular todo. Pero deberíamos anular todo lo que se hizo. Desde un punto de vista estrictamente legal. Entonces, por lo menos, hagamos una labor de bien con la historia, reemplazando esa constitución. Pero como les digo, y ahí retorno a lo que les dije al comienzo. Eso tiene que, si el pueblo peruano lo hace, tiene que ser hecho teniendo en cuenta una relación de poder. Y aquí, y con esto también termino, porque estoy hablando demasiado largo. Tiene que haber un proceso de discusión desde la base. Esto no puede ser discutido en un congreso común y corriente. Esto tiene que ser discutido si se hace desde las comunidades, desde los barrios donde está la gente que tiene derechos. Y porque hay múltiples derechos, mis queridos amigos, mis queridas amigas, nuevos. Mucho más nuevos que la constitución de 1993, que tienen que ser incorporados para que el Perú sea realmente un país que esté al nivel de los otros países del mundo. Porque en este momento es un país sumamente atrasado en todos los términos, en concepción de país, pero no me voy a meter en eso que no es el tema, pero sobre todo en derechos. Es un país sumamente retrasado en derechos. El Perú no ha incorporado todos los derechos que vienen desde el año 1990, en que las Naciones Unidas inició lo que se llamó un ciclo de ampliación de derechos. Eso no ha sido incorporado en el Perú en ningún momento. Y la gente ni siquiera lo conoce. Bueno, muchas gracias, Marino.